¿Qué tal Antonio? Muy buenos días. Y hoy es un día muy importante en el Congreso porque finalmente se comienza a debatir la ley de alquileres. Una ley que por donde la mires trae muchos problemas para ambas partes, no termina de convencer. Y lo cierto es que pone una problemática directa en el mercado, que es que no hay departamentos y casas en alquileres. Nosotros nos vinimos a San Cristóbal para mostrar, por ejemplo, un departamento monoambiente que está completamente terminado y a estrenar, 37 metros cuadrados. Y le vamos a preguntar a Damián. Damián es justamente director de la Cámara Inmobiliaria Argentina. ¿En qué valor se consigue hoy un alquiler de este monoambiente, por ejemplo, y en la zona donde estamos? Bien. Buenos días, Antonio. Buenos días, equipo. Buenos días. Mirá, hoy los departamentos de un ambiente... Gracias, Antonio. Hoy unos departamentos de un ambiente oscilan entre los 80.000 pesos y los 120.000 pesos. Este departamento es a estrenar, como vos dijiste, con un baño completo. Un ambiente con su cocinita toda amoglada. Y la realidad es que, mientras van mostrando el departamento, después vienen las oscilaciones de los dos ambientes y tres ambientes, que van desde 120 a 160, y los de tres ambientes van de 160 para arriba, y así sucesivamente, si es casas o departamentos más grandes, en la zona de capital estamos hablando. Ahora, también, perdóname, vamos a resumir para entender. Esto es un ambiente, ubicación... Un ambiente. Ubicación. En San Cristóbal, entre Ríos y San Juan, a metros del subte. Es un ambiente, y no de los más grandes, aclaremos. Y no de los más grandes. No es un ambiente grande. A estrenar, ¿no?, por lo que vi. Sí. A estrenar, sí, señor. El baño completo, a estrenar es un plus. Sí. ¿Cuánto es el precio? De este departamento estamos hablando de 90 mil pesos, y las expensas oscilan en los 15 mil pesos, que pueden ir subiendo a medida que van subiendo los impuestos. Esto es alquiler tradicional, o sea, contrato a tres años. Sí. Sí. La realidad es que, con el tema del alquiler tradicional, hoy que se trata la ley de alquileres, la Cámara Inmobiliaria Argentina, lo que hizo y lo que está tratando de modificar son dos temas importantes, que es la reducción de tres años a dos, esto implica que el inquilino, ya que mutó el tema de la garantía, y los propietarios no quieren una garantía tradicional, que sea la propiedad de alguien, de un amigo, de alguien que se la preste, sino que sea con un seguro de caución. Entonces, de tres años a dos años, bajaría mucho el costo del seguro de caución, eso implica en una reducción importante para el inquilino. Y después la otra modificación es que sea, que no sea anual el aumento, y que trate de un mínimo de cuatro meses a seis meses, o a un año, según las partes. Las partes tienen que estar de acuerdo. Obviamente que tiene que haber un tope, que lo tiene que poner el índice del costo de la vivienda, o el índice del costo de vida, y está muy bien puesto para que nada se vaya. Sí. No, pero perdóname que te interrumpa con eso, porque a mí me da la sensación, yo no sé si ya lo pusiste en alquiler en este departamento, si ya se alquiló, o si lo vas a poner, y cuánto te dura en alquiler. Vos me dirás. Si lo pongo en alquiler, me dura menos de una semana. Menos de una semana, te dura bastante. Yo pensé que menos iba a durar. El precio, en el contexto, es una ganga este precio. 100 lucas. En el contexto de alquileres. Es bueno en el contexto que hay, sí. En el contexto de alquileres, que se habla cuando te quieren cobrar todo en dólares, aparte, todo no. En Cristóbal no hay nada, no hay un ambiente bajo. En Cristóbal y Palermo, hay una distancia. Un ambiente chico está en Cristóbal. A estrenar. ¿Cuánto para entrar? ¿Cuánto para entrar? Dos alquileres. Ah, eso. Porque... Mirá, la ley implica que sea un mes por adelantado y un mes de depósito. En Capital Federal, los corredores inmobiliarios no podemos cobrarles honorarios a los inquilinos, ni se le cobra al propietario. Tiene que tener una plata. Eso hoy es lo que está pactado. Ahora, volvímos a... Son dos meses. ¿Dos meses y nada más? Y nada más. Dos meses más el seguro de caución. Y el seguro de caución, por eso, lo que queremos tratar de hacer es bajar de tres años a dos, para que sea más fácil el ingreso a la vivienda por los costos. ¿Cuánto vale un seguro de caución para ese alquiler, por ejemplo? Estamos hablando entre tres y cuatro meses, según la empresa que elijan. Hay varias. Ah, está el problema. ¿Tienes que ponerlo todo acá? Es una locura. No, pará, Damien. Tienes que no tener la propiedad. Ah, la que tenés, ¿600 lucas? No, pará. Tres o cuatro, vamos a suponer que sean tres. Quiere decir que vos tenés que poner dos meses más tres, cinco meses. ¿500.000 mangos para entrar? Sí, a ver, yo soy corredor inmobiliario. Yo solamente tengo que cobrar el mes por adelantado y el mes de depósito. Ya después no tengo nada que ver con la parte del seguro de caución. No, no, lo sé, pero digo, el seguro de caución es tan caro. Es una fortuna. Es caro. Igualmente dan muchas facilidades los del seguro de caución. Sí, pero estamos hablando de un mono ambiente, ¿no? Está bien, pero ese es... Acá se rompió todo el concepto de ganga que te dije hace dos minutos. ¿El gobierno de la ciudad no daba crédito? Ah, y sí, ¿no? Sí, el gobierno de la ciudad tiene una línea de crédito para el ingreso, precisamente. Sí, pero me tengo que endeudar para alquilar. Pero igual tiene que sacar un crédito que tiene que pagar. Ahora, también quiero volver a la modificación de la ley de alquileres. Porque lo que yo no entiendo es cómo podés lograr que se vuelquen propiedades al mercado cuando la diferencia de negocio es tan grande a favor del alquiler temporario. Es decir, ¿por qué un propietario que hoy es un pésimo negocio poner una propiedad en alquiler, ¿por qué la va a colocar en ese mercado si alquilando temporalmente gana mucho más? Mirá, primero y principal, esto es como Uber, ¿no? La realidad es que los alquileres temporarios, particularmente, tienen que estar registrados. De los 2.000 o 3.000 alquileres temporarios que hay, solamente hay registrados 350. Entonces, si no registramos esos alquileres temporarios, obviamente que los propietarios van a abusar de los inquilinos que no pueden conseguir. La realidad es esa, y hay que registrarlos. Hoy mucha gente, más allá de que esté la ley y que sea equitativa para todos, para mal, tanto para el inquilino, el propietario, el corredor inmobiliario, el desarrollador inmobiliario, la realidad es que si no hay una regularización o un registro de los alquileres temporarios, también es una batalla que tenemos que luchar entre todos. A mí me da, y a muchos colegas, nos da vergüenza los precios. Sí, también yo te puedo decir que los alquileres tienen que ser vía factura y la mayor parte de los alquileres no se facturan. Esto es lo mismo. Obviamente. También hay muchos que existe la ley y existe la ley que el aumento sea por año y muchos propietarios aumentan cada seis meses. ¿Qué ventaja le podés dar a un propietario para que decida volcar esa propiedad en el mercado tradicional? Porque acá el gran problema, ante la falta de crédito, lógicamente, para poder comprar, el gran problema es que el propietario, no, no es negocio ponerlo en un alquiler tradicional. Obviamente que no, pero bajamos el tema de tres años a dos años, como te dije, para que el inquilino pueda acceder mejor y más fácil. Obviamente que va a costar después que los aumentos sean entre acuerdos entre partes desde los cuatro meses hasta el año, según la decisión entre las dos partes y que esté en el contrato plasmado para que no haya ningún problema. Después el otro tema, que bajen los impuestos de la gente que quiere alquilar su departamento. La cuestión es que cuando el político dice que quiere bajar los impuestos o que le da un incentivo, en Argentina sabemos que somos uno de los países con más impuestos que hay que abonar, entonces el propietario dice prefiero tenerlo hoy quieto, ¿por qué? Porque el gran desfasaje que hubo con esta ley fue que un alquiler de 50 mil pesos que se alquiló el año pasado o 60 mil pesos, todavía tienen que esperar el año y hoy con esta inflación galopante lo tienen que subir. Así como el inquilino de un día para otro le duplicase el alquiler al propietario lo tuviste un año sin ajustarlo, entonces va perdiendo sistemáticamente contra la inflación. Es una ley mala por donde la mires. Ahora, tenés que modificar el plazo y tenés que modificar la forma y el periodo de ajuste. Hay que modificar todas esas cosas, ojalá que hoy se trate, la realidad es que no sabemos qué va a pasar y no sabemos si los políticos en su mayoría tienen ganas. No. ¿Qué pasa si un propietario está por cerrar un contrato en las próximas semanas y hay finalmente una modificación de esta ley? ¿Queda? Si yo firmo hoy un contrato por los próximos tres años ¿tengo que estar bajo ese mismo contrato? ¿Queda la ley vieja? Esperemos que la ley deje una puerta abierta para que el contrato que se firmó durante tres años se pueda volver a rearmar o romperse y volver a hacerlo con el nuevo inquilino y propietario que puso en alquiler su departamento. Lo que hay que modificar es el país, no la ley. Es el país. Está bien. Cualquier ley que hagas en este país es inviable todo. Sí, está bien. Pero vamos por parte. Es que habría que modificar... Se supone que... Es que haces una ley ahora... Vamos a poner algo más sencillo que los diputados... Se supone que las leyes son soluciones. Vamos a poner algo más sencillo que los diputados trabajen. Bueno, para eso tenés que modificar el país y ponerles un régimen de que, no sé, de que fichen como si fuera un trabajador porque no van nunca a trabajar. Quiero preguntar a Damián, sé que quizás no tengas o no te toque a vos el hecho de regularlo o no, pero te pregunto, ¿hay mucha gente debiendo el alquiler? ¿Hay muchos propietarios demandando? No, gracias a Dios no. No. En general no te toca... Lo que hay mucha demanda es no con el tema de los pagos de los alquileres. Sí hay mucho movimiento, mucho enojo. De mucho énfasis en quiero aumentar el alquiler, quiero pedir más, quiero porque no me alcanza. O por ahí también lo que siempre decía, hace dos años atrás, un año atrás, el inquilino abonaba, nosotros administrábamos los departamentos y no venían a buscarlo, el alquiler, durante un mes o un mes y medio. Claro. Hoy tardan 10 minutos en venir a buscar el alquiler. Y aquí te ponen en la puerta. ¿Por qué? Porque la inflación... Ahora, ¿y vos le ponés un precio en dólares, perdón, le ponés un precio en dólares, Damiana, vamos a ese de San Cristóbal, no sé cuándo estará, ponele 100 mil dólares, 120 mil dólares, ponele... Si lo llevas a... No, 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 no. ¿No? ¿Cuándo? El departamento está hoy en 60 mil dólares. 60 mil dólares, bueno. Con una oferta por ahí si vienen a... Si haces un 6 por 7 y sacás el número en pesos, no amortizás nunca. No. No hay forma. Bueno, la tasa... No, históricamente, la rentabilidad históricamente de los alquileres debe estar en el valor más bajo hoy ya. Sí. Hoy estamos en el valor más bajo. Claro. Lo que pasa es que vamos por caminos diferentes. Si vamos por el tema de la ley y tratamos de regularizar las leyes, no podemos ir con el tema de la inflación y el dólar. Eso corre por otro lado. Si hubiésemos tenido una estabilidad más sana, obviamente que estos alquileres se podrían pagar y estaríamos mucho más tranquilos todas las partes. Pero no lo estamos por esta locura inflacionaria que hay. Esa es la realidad. También una última pregunta. Saliendo del tema alquileres. De a qué gustes. Estás vendiendo... Digo, ¿cómo está el tema ventas? ¿Y cómo están los precios? Digo, ¿bajaron los precios de las propiedades, no? Las propiedades bajaron. Las ventas están muy complicadas. Muy complicadas. Siempre digo que la capital federal, hablando de la capital federal, podemos hacer una línea intermedia y hacemos zona norte y zona sur. Obviamente que la zona sur está más relegada que la zona norte. Y en la zona norte y en la zona sur, al bajar los precios, el propietario o el comprador, perdón, tiene muchas más ganas de, como saben que bajaron los precios, van a comprar más en la zona norte que en la zona sur. Por eso hay una gran diferencia y muchos de los colegas venden más en la zona norte que en la zona sur. Dividiéndolo, ¿no? Igualmente en el este y en el oeste hay zonas de muy lindo prestigio. Ahora, hoy comprar una casa son 40, 50, 60 millones de pesos, ¿no? Sí, yo dije no, primero no se habla en pesos. Bueno, está bien, en dólares, vivís en un país en pesos. Dolarizado, pero en pesos, nosotros cobramos en pesos. Sí, y monetario. Entonces, yo cobro en pesos, yo la verdad que el dólar no lo veo ni. Lo veo en la tele. Este departamento de un ambiente chiquito, 6 por 7, está en 42 millones. 10 mil dólares son 72 millones. Y si tenés que ponerte a pensar... Estoy hablando de algo chiquito, o sea... No, Carlos, si tenés que ponerte a pensar, y esto es larga, lo voy a saber bien, ¿cuánto tiempo te cuesta ganar 42 millones de pesos? No, no te da la vida. No te da la vida. Y por 100 generaciones te da la vida. No, no te da la vida. Por eso, yo le decía a Damián recién, ahorrar. La verdad que es muy difícil solucionar esto si vos no tenés crédito hipotecario. Porque la única alternativa a hacer alquileres medianamente competitivos es acceder a créditos hipotecarios. Pero, ¿quién puede pagar un crédito? No sé cómo lo van a resolver el mercado. ¿Quién puede pagar un crédito hipotecario de 60 millones de pesos? No hay créditos hipotecarios. Por eso, si hubiera... Vamos a ponerle que el próximo gobierno dice, che, yo quiero poner crédito hipotecario. Pone un crédito hipotecario de 60 millones de pesos a una casa. ¿Cómo haces para pagarlo? Damián, muchas gracias, gracias por la paciencia. ¿Lo vas a poner al alquiler o a la venta? Se pone, este departamento se pone en alquiler y lo último que digo es, los mejores corredores inmobiliarios somos los argentinos. Porque sin crédito hipotecario, sin herramientas para vender, sin herramientas para crédito, tratamos siempre de encontrar el punto justo entre el comprador y el vendedor. Aunque hoy, el mercado esté parado por esta locura. Calculo también que con la nueva... Sea quien gane, Milley, Patricia Bullrich, el ministro Massa, la realidad es que nos va a dar por lo menos un respiro para el nuevo gobierno. Y bueno, y hoy Antonio, ojalá que gane Racing así. Por favor. Que justo la nota anterior era de Boca Racing, ojalá que gane Racing. Por favor. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. ¿Cuánto que está dos días? Por favor, un gustazo. Este departamento está dos días, no una semana. Vas a ver. Es más, nos avisan cuando lo alquiles, por favor. ¿Y se puede parar? ¿Puede ir una familia a vivir ahí? ¿No? Te mita con la caución, eh. No. Para una familia es chico. No, es un matrimonio a los humos recién. En la desesperación, digo, de que estás con tu mujer y tu hijo y no tenés dónde ir a vivir, no conseguís. Sí, obvio. ¿Se puede? ¿Puede ir una familia a vivir ahí, no? Bueno, sí. Tres. Sí. Pasa que en muchos departamentos, la mayoría hoy mutó mucho el tema de la construcción y antes se construían cuatro, tres, dos ambientes grandes. Hoy se construye mucho de un ambiente, mucho ambiente chiquito y muchas familias alquilan un ambiente de cuatro personas y tratan de ajustar los precios. ¿Esa es la realidad? Sí, la única forma de llegar a fin de mes. No, no, si no tenés que alejarte y buscar algo un poco más grande. ¿Sabés cuánta gente vive con una cama cucheta, dos hijos y una cama al lado? Hoy en una de esas tenemos un gesto del Congreso y... Olvidate. También, el Congreso